Muy motivante para el grupo haber vuelto a sumar en condición de visitante, jugando con un gran equipo como es el Cuenca. Eso nos ha fortalecido muchísimo y venimos igual aquí a Guayaquil a plantarnos bien, a ser ordenados, organizados en cuanto a la parte táctica y después que gane el mejor y eso es un partido para ambos importantísimo. ¿Se podría decir, profesor, un partido más abierto que de costumbre porque en la primera etapa ustedes ganaron acá mercedamente, y el partido en Manta fue muy intenso? Partido sí, con los clásicos, así fue el partido pasado hace ocho días. Nosotros manejamos el partido hasta que subimos una lesión grave de Ayubique, se nos complica el partido.